Voy a ponerme de pie para recibirla, llegó el momento del diván de la terapia. ¡Bienvenida a la Argentina, Jimena sin un link! ¡Hola, Jimena! ¡Hola, Jimena! ¡Linda, preciosa! ¿Cómo estás, Jimenita? ¡Qué gusto verte! ¿Cómo andas? ¡Siempre linda! ¡Me he venido de camisonete! ¡Estás muy linda, Jimena! ¡Me encanta! ¡Estás preciosa! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¿Cómo andas, preciosa? ¡Bien! ¡Se te ve muy linda! ¡Mirá, Copito está encantado con vos! ¡Ay, Copito, vení! ¡Mirá, vení! ¡Me hace juego! ¡Está blanco y negro como yo! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡Me queda divino! ¿Qué haces? ¡Bien! ¡Qué lindo verte, Jimena! ¡Gracias, Verón! ¡Un placer! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás transitando tus días? ¡Bien! ¿Por qué me lo preguntas? Porque siempre yo pregunto, bueno, soy frase de terapia, ¿qué llevarías algo en especial? Yo tengo terapia, tengo horas y horas de terapia semanales, terapia de pareja, terapia de sola, terapia con los chicos. ¡Qué linda que sos! ¡Sí, re pro terapia! Está bueno eso, porque te lanzas también, hay que lanzarse a la aventura de la investigación personal. Sí, sí, lo descubrí hace unos años, la terapia, y me hice así como medio fan, viste, de consultar todo con mi terapeuta, con... Bueno, mi hermana está estudiando psicología, tengo amiga psicóloga. Ah, o sea que tenés varios como oráculos así de consulta. Tengo ex psicólogos que son amigos, a los que también les consulto. Ah, también, sí. Ah, mira, el ex psicólogo. Soy muy de hacerme amiga de las psicólogas y los psicólogos que fueron parte de mi vida, después como generaron un vínculo y... Y en esos momentos, el alta se charló mutuamente, digo, entraron tratamiento y un día decís, bueno, no vengo más o me derivan a otro. Sí, bueno, me pasó que me mudé a zona norte y cambié, y cambié. Sí, tenés que quedar cerquita mejor, es lo posible. Casi lo voy a gimnasio, te tenés que quedar más amargo. Tenemos muy buenos psicólogos, viste, acá en Argentina, somos... Sí, somos uno de los países más analizados. Más analizados. Así estamos, pero... Y quedás con buena onda, decís, cuando dos ex terapeutas o terapeutas. Sí, sí, total. Me parece que para enganchar con el psicólogo, primero hay que ir probando, y hasta que encontrás a la persona, ya como generás un vínculo y medio que traspasa el diván. O sea, que pienso, ¿no? Después de 14 años de relación, el momento de plantear una separación, un impasse, estuvo muy analizado. Sí, muy analizado. No, para no, fue un impulso. Algunos, bueno, ya los que me conocen, algunos como que los no tan íntimos, que supusieron que era un impulso, pues yo soy muy... Tenés fama de impulsona. Tengo fama, échate a dormir, total. De chiquita, pero... Claro, has cambiado. Sí, sí, de hacer cosas y después pensarla. He cambiado. Y no, y más con esto, más con una decisión. Estamos hablando de mi separación, a los que no entienden. Tan importante, sí. Y 14 años, gime un montón. Sí, 14 años, sí. Pero bueno, la verdad es que es una separación de pareja, pero Lucas es una persona que no quiero que esté fuera de mi vida nunca. Tenemos el proyecto de crear a los chicos, tendremos hijos chicos, necesitan de los dos, así que tenemos como ese vínculo que sigue estando. Tenemos la empresa, la empresa de trajes de baño. Ah, de los dos, no sabía eso. Que es de los dos, yo me empecé sola cuando se empezó a transformar en algo como mucho más importante, él me empezó a ayudar, así que está ahí en la administración y es como una parte fundamental en la empresa. Viajamos juntos a hacer la campaña, obviamente él es el fotógrafo, el fotógrafo y sigue a hacer las fotos. Y bueno, tenemos, la verdad es que nos seguimos viendo igual, o sea, todos los días como cuando estábamos viviendo juntos. ¿Y qué cambió entonces? ¿Se charló? ¿Se charló una vez? ¿Se charló en etapas? ¿Cómo fue? Sí. Bueno, lo veníamos hablando, esta cosa que yo ya lo conté como en varios lados, que se nos fraternizó el amor. Después de muchos años, eso que tiene que haber en una pareja, cuando empieza como a desaparecer, tenés que pensar... Fue muy buenos amigos y la pasaban bomba, pero digamos, la cuestión de la sensualidad o la sexualidad había quedado poquito tal vez. Exacto, sí. Que es muy frecuente eso también. Por eso, es muy normal, no es ni bueno ni malo, se te transforma un poco. Y es muy loco, porque es como mucho más difícil tomar una decisión cuando no hay pelea. Claro. Cuando no te peleás o no te lo bancás, nada de eso sucedió. Entonces, bueno, por eso fue muy hablado, fue muy analizado y bueno, y después hubo coincidencia de los dos lados, porque a veces también puede ser que una de las partes lo plantee y el otro día, bueno, no, pero está bien, hace 14 años que estamos juntos. No, hubo coincidencia de los dos lados y bueno, como la parte más complicada fue sentar a los chicos y hablarlo con ellos, pero, no sé, milagrosamente lo naturalizaron. Al no ver como nada negativo, les dijimos que necesitábamos un poco de espacio a los papis, también fue progresivo, porque él estuvo en México un tiempo viviendo, después volvió, después separamos los cuartos. Ustedes se conocieron en México, ¿o no? Sí, nosotros vivimos en México muchos años, nos conocimos acá en un viaje de él. A veces que se habían conocido. No, nos presentó un amigo que tenía una agencia de modelos en México, él vino para acá a pasar las fiestas, nos conocimos acá y yo me fui a vivir con él. Pero me pasé muchos años viviendo en México con él, así que México es como una parte de nuestra vida muy importante y él, bueno, está medio yendo y viniendo, estamos con un proyecto también allá y bueno, y sentamos a los chicos y como que empezaron... Porque fue como de a poquito. Exacto, vieron la progresión. O sea, siguieron juntos pero separados bajo el mismo techo, por ejemplo, esa instancia también. Bueno, hubo una instancia de eso, que ahí empezaron como las preguntas de ellos, de bueno, ¿y por qué? Papi, ¿no duerme? Claro, dormían en cuartos. Y ahí medio les contamos. Y bueno, y estamos como en un... Nada, en una etapa que no sabemos cuánto va a durar, que la necesitábamos para no lastimarnos, para no hacernos mal, para no empezar, viste, a pelearnos. Está muy bueno y también es muy valiente de parte de los dos, ¿no? Porque también podés quedar en un letargo. Súper. De esta cosa, bueno, nos conocemos, los chicos son chiquitos y estamos bien, ¿y qué importa? Pero, viste, que la vida es una sola y hay que vivir a pleno, me parece. Si no, va, yo sé de las que piensan que tenés que sentirte viva todo el tiempo, si no, viste, y sobre todo cuando está todo bien, en serio, cuando no hay algo... No me parece que... Yo siempre decía, viste, las parejas que se casan tres, cuatro veces, no sé qué decir. Eh, este, eh. Yo digo, pero está buenísimo. Es una persona que se enamoró y se desenamoró y después se volvió a enamorar. Ah, como el montaner que se casa todos los años, decís. Pero sí, o como, bueno, ¿cómo se llama esta actriz de afuera? La bocona divina, la de Woody Allen, la chiquitita divina hermosa que se casó con ahora por tercera vez. ¡Ay, no me sale! ¡Ay, no le podemos ayudar! Scarlett, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson se casó. Sí, la Scarleta. Que es divina, viste, vive la intensidad cuando la tiene que vivir, cuando se acaba, se acaba. Porque también me parece que... Y después, aparte, ves, ¿no es irreversible? Claro, no, porque también puede pasar eso, que los dos separaditos, vos un día lo ves así con la cámara de foto, vos ahí en el Caribe, con tu super traje de baño y de repente... ¿Qué sabes? Viene el tercero. Viene un cambio de rollo. No sé, o algo, no un zoom, algo. No, la verdad es que no, para mí nada es irreversible. Y cuando uno es honesto con uno mismo y no le hace mal al otro y no empieza... Porque también nos pasa un poco eso, viste, cuando ya tenés que tomar una decisión y no la tomás, empezás a ser una persona que no te gusta, viste, y sabés que no vas por el buen camino. Entonces me parece que tomamos como la decisión más sana, preservando el amor que nos tenemos, el cariño, la familia, los chicos. Así que estamos bien, con los cambios, viste, de una separación. A mí me dicen ahora, es que flaca que está, que no sé qué, porque claro, bajé un par de kilos, porque la verdad es que estoy como un poco pasada, sí. Pero bueno, no estoy mal, o sea, a nivel de... No, bueno, es que pasa por el cuerpo un poco, viste. Es que adaptarse a todo eso también, ¿no? Porque yo creo que el gran tema es tomar como la decisión, porque podés tenerlo muy procesado, muy metabolizado, muy charlado, el tema es cuando se decide y se lleva a cabo, ¿no? Exacto. También es lanzarse a lo desconocido, al miedo. Total, por supuesto, por supuesto, es como decíamos, un salto de fe. Te pasó el momento de decir, ¿qué hice? Estoy loca. No, 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 porque cuando lo pensás mucho y lo madurás, ya viene hace bastante. Entonces ya estás como con mucha certeza. Sí, sí, sí. Y él también, ¿no? Así que estamos bien. Está bien, está bueno. Estamos bien, estamos bien, encarando, hay que tener valentía. Y también, como lo contás, es lindo, porque siempre se entiende como, en un punto es un drama, sin duda, me imagino, ¿no? Pensarlo, visualizarlo y después como sacarle toda esa energía, ¿no? De los mandatos también, de si nos pasamos hace tanto tiempo, si para toda la vida, si cuántos más voy a conocer, si conozco a otro, imagínate, estés así. Entonces uno empieza como una ola de conformismo que no está bueno. Sí, que tiene que ver con lo que vos venís también cargando. Lucas también es hijo de padres separados, yo también. Igual el tema de los mandatos nunca me importó, además. A mí nunca. ¿Nunca te importó? No, 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 no. Sí, sí un proyecto que vos querías y bueno, y termina no siendo, pero en realidad no hacia afuera, sino hacia adentro. Pero cuando... Y vos tenés una súper relación, porque me acuerdo uno de los móviles que hicimos divinos con tu suegra, que estaba... ¿Con todo? Sí. Re. La verdad que sí. ¿Y ellos cómo lo tomaron? O sea, ¿se pusieron tristes o...? Sí, sí, un poco. Pero bien, la verdad que también estamos... o sea, no sabemos cuánto va a durar. Hoy esto es lo que está sucediendo, pero no hay este dramatismo. Pero si te ves a alguien y te gusta y él lo mismo, qué sé yo, exige esa posibilidad. Y sí, es parte de la separación, me parece. ¿Te da intriga eso si él está en México ahí haciendo alguna cosa o algo? No. Es pregunta. Y claro, qué sé yo. No, no, no. Imagínate que... La tenemos en línea. Ay, que está chaparrita, mira, está pasando la párbaro con él. Es bárbaro. Namorosa, divina. No, no, no. No, bueno, es parte del camino que uno toma. Para mí es lo que tiene que suceder. Claro. Y lo celebro, porque me parece que hay que vivir, hay que disfrutar. Y esto es algo que se pensó. Imagínate que yo hace mucho tiempo que lo vengo pensando. Y él también. Y son cosas que ya las maduraste, las masticaste, las digeriste. Ya está. Es parte de todo esto. Pero estoy convencida de que lo que hicimos fue lo mejor. Yo entiendo que los chicos también están como con la verdad y que saben de verdad lo que ocurre y no se les caretea, ¿viste? Sí, sí, están con sus tiempos y sus procesos. Pero están bien, ¿viste? La verdad es que se naturalizó todo porque lo manejamos de la mejor manera que lo podríamos haber manejado. Bueno, esto no sé si está manejado o no, pero hay una denuncia de Maya Chatra. ¡Denuncia! ¡Tu amiga es una cara rota, dice esto! Algo que la caracteriza mucho Jimena, que es que vive colgada de una palmera a un nivel casi inentendible. Nos fuimos a cubrir un mundial en el 98, en Francia del 98. Bueno, todos laburamos una semana, imagínate, notas, entrevistas, productores, noteros, qué sé yo. Bueno, y algún genio de la producción, que no vamos a decir un nombre, dijo, bueno, todo este material que dan cassettes, no es como ahora que es digital, se ponen un bolso enorme con todos cassettes, que trabajó de una semana, dijo, Jimena, ocupate vos de llevar este bolso. O sea, de todo el equipo se lo dieron a Jimena. Desastre. ¿Qué pasó con ese bolso? Se sentió fuego. Solo Jimena y Dios lo sabe porque desapareció, lo perdió. No sé si sabe, capaz ahora se acuerda. Bueno, la cuestión es que tuvimos que volver a laburar todos el laburo de una semana otra vez para poder sacar el programa al aire. Así que, bueno, es una colgada como yo y como un montón, y así la vamos. Les mando un beso. Linda. Un beso, Amaya. Es primera y última vez que me dieron eso. Pero soy la persona menos indicada para darle a cualquier... Pero yo siempre fui así, yo he llegado de Ezeiza sin el pasaporte y no podía volar, era nada, vivía en Marte y se le ocurrió a Juli darme... Toma, cuidame de la mochila con el VHS de todas las notas. Claro. No sé ni dónde la dejaron. Lo perdiste en algún lugar. No tengo ni idea, estaba con el arco del triunfo camino. No sé qué estábamos haciendo, dónde, dejé la mochila entera con el laburo de una semana. Me querían matar, habíamos llevado un charter con el Bahiano, bueno, viste que en esa época... Sí, había dinero, había capacidad de producción, así, interesante. Y bueno, sí. Yo creo que ese Mundial 98 en Francia fue todo el mundo. Ah, ¿vos fuiste? No, yo no fui. A mí no me daban los viásticos, pero... No te llevó a Barsus en esa época. No, me tocaron otros destinos, pero ese no, pero era genial porque prendía la tele y estaban todos los canales en París. Todos los programas, sí. Estábamos en el escopado francés. Bueno, sí, como esas mil. Mil me han pasado desde la escuela y por suerte maduré. Ya maduraste. Maduré, crecí. ¿Quedó algún coletazo de eso? Siempre hay. Siempre uno, viste que uno es así, pero muy bueno. Maya lo más. Fueron compañeras de detrás. Como ahí somos compañeras, somos muy amigas. Digamos, empezó la vista ahí. Sí, sí, somos muy amigas ahora. La verdad que fue en unas épocas increíbles, increíbles. Y otra época, otra tele y unas notas que has hecho maravillosas, unos personajes. Tenemos para compartir y podemos hablar encima del material. Vamos con los Hansons. Quiero saber un poco qué es lo que piensan con respecto a la chiquita. Qué linda chiquita y todo el mundo. ¿Y ellos? ¿Qué cosa harías si verdaderamente serías inmortal? Si tendrías el don de la inmortalidad. ¿Vos sos Highlander? ¿Vos sos Highlander? En este, sí. Christopher Lambert. Christopher Lambert. Están controlando bastante, están empezando. Mirá, Pamela Anderson. Pamela Anderson en punta. La gente se descontroló. Ahí se cayó el techo. Me acuerdo del pasador donde estábamos. Holy Philly. ¿Dónde es eso? En Monaco, en Monte Carlo. Vamos a hacer los World Music Awards. Mirá, la Marionita. Uy, eso fue en Bérgamo. En Italia. Ayusha. El departamento está un poquito pequeño. Ni me acuerdo. Julio. Uy, bueno. Acá se te... ¿A quién no? ¿A quién no? Estaba en llama, Julio, te digo. Me agarró, me agarró. David Coppers. David Coppers, la he olvidado a David. ¿Qué dice? Y no sé, todos morían de amor por vos. Mirá. Te agarraban. Oiga, oiga, Puma. Y viste la chiquitita. ¡Puma! Oiga. Nada, Puma, pero... Take care, Puma. Y tu espíritu tiene que ir siempre hacia más. ¿Veías los ojos cuando eras chico? En Ricky Marri. Bueno, este... Mirá, Ricky nunca me encaró. ¿Cuál es el país que más los impactó? Very first time we came to South America, we had no... Los Maxi Boys. Los Maxi Boys, ahí está, bueno. Kevin Elmore Show. Kevin Elmore Show me invitó a salir. ¿En serio? Sí, pero no, arrugué. Charlie, otro. ¡Merry Themore Show! Uy, me recuerdo esto. Estaba ahí enfrente tuyo. Ya sentías mi voz así. Eso fue en la casa de él. ¿Qué es lo que más te gusta de Uruguay? ¡Oh, un punta! Alberto de Mónaco. Mirá qué joven. Con pelo. ¿Quién me hacía algo? ¿Qué caro? ¡Ay, qué divino! ¡Qué divino! ¿Tiene un baño de crema? ¡Qué guacho! ¡Mirá a Cristian! Eso es en Miami, creo. Muy lampareado. Muy lampareado. A las 3 y media de la tarde. ¿Qué es lo que más que está en tu cuerpo? Cheyenne. ¡Ah! Lo que más me gusta... Ocho años tenía. ¡Uuuh! Para que no pasen. Cheyenne era un enamorado, pero todos los días estaba. No, 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 no. No, 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 no. El Diego. Bueno, el Diego. Esta nota en Cuba, ¿no? Esta nota en Cuba que es... Como la nota histórica. hermosa. Rodrigo. ¡Te quiero, Diego! Prohibido olvidar. El Diego es nuestro. Prohibido olvidar. Pueden prohibir muchas cosas. Las palabras no se matan. Prohibido olvidar. ¡Qué lindo! Lo que tocó a la guitarra no la podía creer. ¿Qué? Lo que tocó a la guitarrita. Estaban ahí. Enloquecidos. Muy bueno. Mucho material. ¡Uf! Fueron cinco años en realidad, Versus, pero parece que fue una vida. Bueno, acá en los cámaros hay un montón que siguen estando desde esa época, pero fue un programa como muy intenso. Bueno, me siguen diciendo. Versus, Versus, pasaron ya. Terminó, fue desde el 98 al 2002. Y con esta capacidad y esta intensidad de notas también, Sí. De personajes y... Y lo llevabas muy bien, Jime, porque también hay que enfrentarte a estos personajes, con tanta personalidad y que te da como a lo mejor pudor o decir por dónde lo abordo o cómo. Creo que haber sido como un poco inconsciente me ayudó mucho para ese laburo. porque no me ponía nerviosa con nadie. Con nadie. O sea, ninguno te intimidaba. Para nada. El único que me intimidó fue Bon Jovi cuando le hice la nota en su casa porque moría de amor por él. Ah, te gustaba Bon Jovi. Y ahí entré temblando y me quemé con una luz que quise agarrar, hice cualquier cosa. Pero fue la única nota en la que estaba nerviosa por él. Me miraba y decía, me muero. ¿Y era como lo imaginabas? Él. Bon Jovi, sí. Más metrosexual de lo que yo le quería un rockero, así. No estaba en su época más rockera. Estaba como muy... con mucha crema para la cara. Ah, ok. Pero divino igual, divino. Pero la nota fue en su casa, en el mismo edificio donde vivió Valeria y Alejandro Gavier que tienen en Nueva York un departamento. Bueno, y ahí sí estaba. Tuve todo el día nerviosa antes de entrar, pero fue la única vez que recuerdo... ¡Ay, que me pongo! ¡La miraba Bon Jovi! Mal, mal. Nerviosa, mal. Pero fuera de eso, haber sido siempre como una, ¿viste? Era como muy inocente. ¿Y pasaste algún momento con alguno que se fue al carajo, se quiso hacer el listo? No. Levantarte de que todos, pero yo era como muy, viste, maricona. Como que no, no. No, no, está bien, pero ninguna situación que se fue de las manos, digamos. No, 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 para nada. Para nada. Y alguno que viste, uche, no, le di bola, le hubiera dado bola. Todos. Todos. Empezando por Kevin, de los Back to the By, me lo hubiese comido ese caramelo, pero digo, qué tonta. Tonta. ¿Qué son, saché? Tiene un bombón, no sé cómo estar ahora, pero era un divino. Bueno, Bon Jovi también. Bon Jovi terminó la nota, quería que me quede en el departamento con él. Yo tenía unos, era una bola de nervios, una bola de nervios. Le dije, qué tarada, tarada, re de novia. Yo dije, ¿qué me importa un novio? Bueno, después Mick, que siempre cuento que terminé la entrevista y me mandó a llamar y no sé qué, pero a mí era muy grande para mí, viste, me daba cosas. Te daba cosas que se te iba a... De Mick no sé si me arrepiento. No sabías hacer RCP o algo. Pero, Clarén, no sé si me arrepiento de Mick. No sé, dame unos años, capaz que en unos años, digo, qué tonta. Para el libro. No sé si te la llevas. Pero Kevin, que es un bombón, de Kevin y Bon Jovi, sí. Sí, perfecto. Me arrepiento, ¿ok? Tonta. Malas noticias, Kevin no está pasando un buen momento. No sabemos si es por una acción. No, 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 no me lo tiran abajo. Está algo desmejorado, Kevin. Imágenes sensibles ya. No, 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 no sea malo, no está tan... Es como un elfo. Tan... La orejita. Ya te digo, ¿qué se hizo? Se puso... Viste que hay una operación ahora que les contamos a los que están en casa. Hay una operación que es como que se ponen acá. Vandíbulo. No, se ponen acá como ácido y alurón y con esta parte de la cara ubican. Como dos mortimer acá. Entonces se hacen... Exacto. ¿No ves que tiene la quijada más acá? Sí. Y se hizo... Ah, no, la nariz ya la tenía. No, la nariz ya está... Dice... A Tamara también le gusta... Ese pelo. ¿Por qué ese pelo? El planchado es... Ese, viste, es polémico. No, no. La planchado... Imaginarme lo que se hace la planchita. Sí, ya... Claro, es como que tiene reflejo. Ya verlo con la gorra de reflejo... Se la volvió a hacer, dice Costanza. Puede ser. Igual a lo mejor tiene mucha entrada porque quien maneja mucho el pelo acá y la gorra... Decís que va, 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 va... ¡Oh, no! ¿Por qué el bombín? No le sienta bien. No, ¿por qué? No, no, no. ¿Por qué? Parece... Mucha queratina con formol. ¿Por qué? Parece All the Night ahí. ¿Parece el chigoló? Sí, es verdad. No, no, no. Es verdad que es como un chigoló. No, no. Es verdad. No, tendría que haber ido por el lado varón. Y si se está quedando pelado, afeitate la cabeza. Claro, ya está. Pero esto reafirma que no tendrías que haber estado con él. Más sucio tiene que estar. Un cambio radical. Y yo me puse la camilla que él tiró. Me das igual. Me das igual. Me das igual. Estoy igual. Te digo, estoy igual. Mira, con el buen vinil. Igual, no. Porque... Muy parecida. Ahora no le entro ni nunca, eh. Y Enrique Iglesias, ¿qué pasó? Porque Enrique también. Ah, Enrique. Me he olvidado de Enrique. Que es muy lancero. Enrique muy lancero, sí. Y debe haber gustado mucho de vos. Sí, sí. Viajamos, tuvimos viajes. Y después hemos compartido avión, viste los charters, donde vas y venís y... Taca, taca, taca. Es medio como así que... Sí, medio son, son. Sí, de la mano y el suéter largo se pone el... Sí, 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 muy así. ¿Y? Eh, no, tampoco. También, ¿ves? No se le niega todo el... Claro. Eso no se niega. No se niega. No se niega. Un vasito de agua. ¿Qué es? ¿Dónde está? Aquí estábamos viendo... Ah, no. Estamos viendo... ¿Quién más? ¿Quién más? Maradona, Julio. El Julio se lo había lanzado en la nota. No sé si que la boca... Pero Julio... Julio, no sé. Vos lo hubieses... No, no, Julio no. Ahí está, mirá. Ahí está Julio cómo te mirotea. Sí, sí. Me miraba la boca. Me hablaba y me miraba la boca. Sí, porque te dijo algo de la boca. Sí. Fijo me miraba la boca. Ay, qué loquita. Míralo. David. David. No sé si me mata. Mirá los canillitas. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? Ah, los... Ah, no, está... Esa era por los canillas y cualquier cosa. Esta es la tapa de Claudia Schiffer, pregunto. ¿Qué? Esta es la tapa de Claudia. Esto es cuando vino a Argentina. Y estaba en Claudia. Acá es cuando lo conocimos. Que para mí era una fantochada eso. ¿Por qué? Lo de Claudia, ¿no? ¿No era Claudia? ¿Por qué? No sé, no me suena. Me daba como muy armado, pero no sé, no sé, no sé. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por él? ¿Ella decía él? ¿Qué le dije? Me daba medio que no sé si... Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Perdón, puede ser. Le funcionó, porque lo conocieron el mundo entero. Y Ricky, Ricky, mirá, Ricky... A Ricky me lo quería comer yo, no me importaba a mi novio nada, pero no, no. Sí, no hubo caso. No hubo caso de que me mire con intenciones. Y aparte, esas notas, lo que la gente no sabe, se arma, entonces normalmente en un hotel, ¿no? Cuando están promocionando un disco. Eso, lo de Ricky era en Telefén, el viejo Telefén, el sótano. Ah, en el sótano donde te pusieron dos sillitas. Sí, donde estaba el noticiero. Sí. Le hacíamos aquí, está tu hit, me parece, ahí abajo. Ahí abajo. Ahí. Y entonces ahí, vos armes en la nota, van pasando de los distintos medios. Aparte, el sexapil que tiene... No, ahí estaba solo para nosotros, para ver. Sí, estaba con Tommy. A Tommy sí, le echaba el ojo. Y eso te iba a preguntar, a Tommy le echó el ojo, seguro. Sí, y esto fue, eso es en el 98. O sea, todavía no se sabía la sexualidad de Ricky ni nada. Yo decía, no me mira. Y pues, no, es raro, ¿viste? Porque estaba acostumbrada a que por lo menos me... Tampoco era una bomba sexual, pero era la típica rnoterita. No, no, pero sí, se generaba empatía con vos. Sí. Se querían bajar los músicos. Se querían bajar. Y sí, era como, generaba como eso. Y no, ni nada. Pero nada. Estaba con Tommy. Nada, ni pelota. Más denuncias. En este caso, Fede, tu hermano, nuestro compañero. Tuvimos el placer de tenerlo acá. Fede dice esto. La verdad es que Jimé siempre fue bastante peligrosa cuando aparecía una tijera. Ella agarraba una tijera, sea cual fuera, chiquita o grande, y agarraba una remera y la cortaba, agarraba un jean y te lo cortaba. No sé, tu uso preferido y te lo cortaba y de repente tenías un top. Así que, si por casualidad dejan alguna tijera por ahí en el piso suelta, tengan cuidado porque después de que le hagan una prenda. Muy bien. Así que una, este... Me encantaba. Tuteadora de ropa. Bueno, terminé siendo diseñadora de trajes de baño, pero me pedí algo que venía, lo tenía en la sangre un poco. Me encantaba. Sí, hacerme como voladí. Bueno, musculosas. ¿Te gusta customizar la ropa? Sí, me encanta. Intervenirla. Intervenirla, le ponía alfileres de gancho. Bueno, Fabián Medina Flores, si no sé si esta, pero yo me cortaba todo en versus. Tenía una mini y me la cortaba así. Me encantaba. Ay, la loca de manos de manos de tijera. Me encantaba. Me encantaba. Tenemos para tunear, ¿te parece? ¿En serio? Sí, tenemos para tunear cosas. Uy, a ver. Con prendas básicas, vamos a ver cómo la tunearían. Atención. Esto no se devuelve más. Vestuarismo. ¿Vestuarismo? Perfecto. Bueno. ¿Esta te parece? Sí, la reparece. La arrancamos con esta, hay que ponérsela. Me reparece, esta divina para hacerla musculosa ya. Ya mismo, ¿no? En este instante. Ah, mirá cómo, qué cancha, ¿no? A ver. Primero hay que tener mucho cuidado con la sisa, porque te quedan acá como abiertas y se ve todo y ya no te sirve más. Sí, entonces. Entonces, hay que ir así. A no tener caso. Che, pero esta es de buena marca, todo, la corto igual. Sí, sí, esta quedó de allá, de un tanque que teníamos de otro lado. Sí, se nota que está lavadita. Lavadita y está. Esto es así, la sisa hay que tratar de cortarla. Esta después la usa Mauro para el día de la primavera. Sí, sí, no. 31. Me encanta. Ahí va. Muy bien. Musculosa. Hay alguna charretera para meterle aquí. Ah, y aparte con esto te digo, te haces un accesorio. O el corto micrófono. Ahí está, te haces como una. Ah, para tapar el micrófono. Ahí está. Ah, mirá, divino. Es así. Qué bárbaro. Y le podemos poner cositas también, mirá. Musculosa. Si querés le podés poner cositas, pompones, que vienen mucho los pompones. Ah, mirá. Esto va acá, lo ponemos así. Lo podemos pegar si querés, yo te ayudo. Ah, se pega. Corte, corte, corte. Para la tuña. Ahí va, mirá. Mirá qué bárbaro. Qué divino. Puedo poner pompones acá, tipo de charreteras. Ahí está. Está bien. Pues así. Qué bárbaro. Esto se usa mucho también, pero vamos a usarlo para otra prenda. Qué divino. Mirá qué divino. Mirá qué divino. Mirá qué bárbaro, cómo va quedando. Queda bien, ¿eh? Chicos. Mirá qué bien. Bárbaro. Queda bárbaro. Mirá, mirá. Es impecable. No, no. Mirá qué brava. Me falta alguna cadena, alguna cadena de gancho, algo un poco más pancadito. Pará, tenemos este. Algo más pancadito. Más pancadito, eso también. No, no. Uy, este, mirá. Esta, mirá, esta qué linda también. Esta que te parece un vestidito, conocer, ¿no? Para vos. Esto, esto. Uy, se agarró la tijera. O si coincide un hombro. ¿Qué coincide un hombro? ¿Le sacamos un hombro? Ah, sí. Sacale un hombro. Primero, hermano. Ahí va. Sí, sacale un hombro. Primero, así. Ahí. Primero, así. Sí. Estirame la tela, así funciona la tijera. Ahí va. Ahí. Ahí está. Ahí. Sí, la tijera. Ahí está. Bueno, ahí está. Hay que ponerle fila de la tijera. Muy bien. Ahí está. Esto ponele así, le dejamos... Y el cuello también hay que abrirlo, porque es un cuello muy cerrado. Sí, más para que se me vea las partes. No, 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 claro. Le hacemos escote en B, mirá. Sí, escote en B. Hacé la escote en B que viene mucho. Ahí va. Lo que yo hago una es que la rompes, está bueno hacer así como para que no se deshilache o algo. Le hago como un... Ah, mirá. Un bombé. Un bombé. Así, ¿ves? Ah, ok. Los niños con supervisación de padre, madre a tu torbo encargado. Sí. Con cuidado. Mirá qué divino. A ver, te le pones un cinto acá y estás. A ver, podemos probar. ¿Te animás? ¿Quién se prueba? Tammy, ¿te animás a probarte esta? Tengo esto. Muy claro. A ver, arriba de esto. Este está. Estiché. Muy poli-tail. Muy poli-tail. Muy poli-tail. Ahí está. Para el... Podríamos sacar el otro para que luzca, pero bueno. Ahí está. Este, mirá, te vas al teatro. Bueno, mi amor, qué divina. No, pero escuchá. Una más. Y este, mirá. Le podés poner una pli-tail. Mirá. Ahí va, divino. Divino. Mirá. Qué varo. O Anki Fascinator también. Sí. Muy Fascinator. Sí. Ahí está. Me gusta. Divina. Perfecto. Este, posee. Este lo podemos hacer. Ay, pero este es muy lindo. Eso está bueno. Bueno, lo hacemos con este. Este no. Este lo hacemos. Lo hacemos. Lo podemos hacer faldita este también. ¿Sabías que si la cortamos acá, le hacemos faldita? Claro. ¿Acá? Claro, le sacás acá la chocha. ¿Qué? No, pero está cortita no. Bueno, sí, dale. Va a ser una mini falda muy cortita. Ya está. Ya está. A ver, acá, ponelo acá. Pero falda pantalón, ¿o qué? Sí, una famosa pollera pantalón de la de antes. Ahí. ¿Cómo? La que está la mujer maravilla. ¿Cuál? ¿Cómo puedo llegar? A ver. A ver, a ver. A ver. Cuidado. Esto es una belleza. Atención. Esto, chicos. Nosotros no nos llamamos. Nosotros hacíamos de... Escuchá, cortale acá igualita. ¿Vos Hotchil? ¿Querías hacerlo? Claro. A ver. A mí me gusta la mujer con pantalón. Eso. No corta la tijera, chicos. Así no se puede. Así no. Ahí está. Así no. Ahí va. Al final la tijera. Y con la campanita viniste vos. No trabajás nunca. Viniste hoy acá. Claro. Ahí está. Claro, muy gruesa la tela. Muy gruesa. Quiero ver pollera. Claro, entonces yo lo que digo es que vos le cortás acá. Chicos, no puedo estar en todo. ¿Ves? Nunca hice una mini de un jean. ¿Entendés? Así. Ah, lindo truco. ¿Entendés? Le metés en la scratch. Estamos bien. Para él le corta la chochila acá. Anota en casa. Divina. La chochila. Funciona. Le metés un chaundá. Ahí está. Y ves, para que se me saquen la joya. ¿Y crees que queda pollera? La cosé después. Impecable. Claro. ¿Entendés? Corsés acá. Y te queda el triangulito. Y te queda acá, ¿entendés? Muy bien. Resolante. Espectacular, ¿ves? Y atrás te queda y es una pollera, mi amor. Por favor. Y ahí le pones lo que quieras. Ahí le ponemos lo que quieras. Perfecto. Muy bien. Jime, entonces seguimos con la marca. Mandemos chivos, vendemos los trajes de baño, todo. Sí, sí. Sí, te voy armando una colección alucinante de trajes de baño. Bueno, tengo trajes de baño. Perfecto. Yo le digo para cuerpos reales, pero reales para todos los cuerpos. Son divinos. Es para poder jugar con tus hijos en la playa, para poder tirarte en la arena. Divino. Para poder tomar cerveza. Para poder tomar cerveza. Y que te querés calabacha un poquito. Exacto. Yo armé la marca, la verdad, y la marca es como lo que quiero transmitir. Es como veo la vida yo. Perfecto. Y diseñar es un acto de amor también. Es lindo. Yo creo los trajes de baño sobre los cuerpos de mis amigas, ¿viste? Cuerpos normales o algunas clientas les pido que vengan y hago eso. Y le pongo como el volado donde tiene que estar para que te tape la pancita. Para que te puedas sentar. Para que te puedas sentar. El buche donde tiene que estar para que no te apriete. La próxima vez desfilamos, entonces. ¿Te parece? Sirus. Sirus, ¿eh? Si se quieren meter, Sirus es mi marca de trajes de baño. Gracias. Te adoramos. Este aplauso para Jime, este aplauso para vos. Mañana a dos y media, estamos esperándote. Gente, pollerita, mi amor. Gracias. 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 Gracias.